Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. En España, la justicia se acostó franquista y se levantó demócrata. Y para corregir eso, los partidos políticos decidieron que ningún juez iba a prosperar en la carrera si no lo apoyaba algún partido de la sacrosanta transición. En conclusión, los partidos se reparten los cargos en el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, en el Supremo. No eres cardenal si no besas el anillo del Papa. Y no llegas a la cúpula del Poder Judicial si no besas, bueno, lo que te ofrezcan a besar el PSOE o el PP. España es el tercer país con un mayor porcentaje de personas que percibe que la justicia en nuestro país no es independiente solo por delante de Bulgaria y Eslovaquia. ¿Cómo? ¿Que no somos los últimos? ¡Ay, hay que prepararse más! Aún hay gente en España que cree en la independencia de la justicia. Eso será porque esta encuesta la hicieron antes de la rectificación del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. Según la evaluación del Grupo de Estado contra la corrupción, el 75% de los jueces y juezas de nuestro país considera que el Consejo General del Poder Judicial no protege suficientemente el principio de independencia judicial. El 75%. Y no solo eso. Ese mismo informe defiende que las autoridades políticas no deberían intervenir en ningún estadio de designación de la magistratura ni de la fiscalía. La independencia judicial en España es como los billetes de 500. Dicen que existen, pero solo Bárcenas y compañía los han visto. Dicen que la democracia se construye sobre un puñado de pilares. Uno de ellos es el sistema de separación de poderes. Un mecanismo de limitación del poder y sistema de control mutuo. Control mutuo. Es decir, que el Parlamento, claro que tiene que controlar al Poder Judicial. Pero controlar el Poder Judicial por parte del Parlamento no significa que los partidos políticos lo conviertan en un espacio de interés particular. Un elemento básico que permite garantizar la libertad, evitar la arbitrariedad y el abuso. Así como el monopolio de un poder que llevaría inexorablemente a la tiranía. Que el que decide no tiene que ser el mismo que evalúa si la decisión es legal o no lo es. El artículo 1 de nuestra gloriosa Constitución afirma que el principio de Estado de Derecho significa el reconocimiento de esa división de poderes. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Menos cuentos y más sentencias democráticas. También más igualdad, Leonor. Claro que hemos mejorado respecto del franquismo. Estaría bueno, aquí hubiera una dictadura. Pero en los últimos 30 años el problema es que no nos hemos puesto a la altura de los países de nuestro entorno. Para que la justicia sea independiente deben darse al menos tres requisitos. Primero, no depender de los gobiernos. Segundo, no tener intereses financieros. Y tercero, contar con jueces sometidos exclusivamente a las leyes. Cuidado que hay gente que va a plantear que el corporativismo de los jueces solventa todo. Y no se trata de eso. Si el problema no es, a veces, de cuáles son los mecanismos, sino que la gente haga de manera honesta la parte que le corresponde. Los militares en España se hicieron demócratas colaborando con los ejércitos europeos. Los jueces españoles no tienen fácil ese camino porque Europa se empeña en tumbar sentencias que toman jueces, no sé, que sueñan con banderas, con el aguilucho. El intercambio de jueces entre los partidos convierte a la justicia en un zoco árabe. Pero los jueces, en una democracia, no son alfombras. En nuestro país, desde la Constitución, el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno de los jueces, es competencia del Congreso y del Senado. Y no está mal que el Congreso y el Senado participen de este órgano. El problema, os repetimos, es que sean los partidos, no el Parlamento, quien lo haga. Los sucesivos gobiernos se han llenado la boca con esa supuesta independencia judicial. Aznar, por ejemplo, llevaba en su programa electoral del año 96 que iba a recuperar la independencia judicial. Ya. Esto sí, por aquello de cuidar las formas, permiten que asociaciones y jueces propongan candidatos. Pero al final, los que deciden son siempre las cúpulas de los partidos políticos. Si don Corleone tenía a todos los jueces y los políticos de Nueva York, entonces debe compartirlos con nosotros, permitirnos sacar agua del pozo. Claro que puede presentar una cuenta por tal servicio. Después de todo, no somos comunistas. Este control sobre la justicia es el que ha permitido que la corrupción sea un problema endémico en nuestro país. Un juez colocado a dedo por un partido va a ser imparcial cuando tenga que juzgar a ese partido o agentes de ese partido. Comenzó haciéndolo la UCD y el PSOE. Y por eso Felipe González, ¿recordáis? Paró banca catalana. Nunca se investigó tampoco al rey emérito. O no se condenó a los terroristas del 23F. Estos que ahora quieren encarcelar a los políticos catalanes que estén a favor de la independencia, fueron los mismos que dijeron, no, cuestionemos ahora con exigencias enormes a estos señores que han entrado con metralletas disparando en el Parlamento español. En fin, el PP, además, como siempre hace lo que comienza el PSOE, lo engalana, enmerdándolo un poquito más. Un ejemplo, cuando el maremoto de la corrupción llegaba hasta la planta noble de Génova, Soraya trabajó a destajo para nombrar a magistrados amigos que detuvieran o torpedearan las investigaciones, por si fallaba Villarejo. Otro ejemplo menos mediático, pero igual de efectivo, es el de Pedro González Trevijano, creador del Instituto de Derecho Público, esa máquina expendedora de títulos falsos tan rentable para todos, bueno, para todos los que tienen algo que ver con ese entlamado corrupto. Pues bien, González Trevijano es magistrado del Tribunal Constitucional nombrado por el Partido Popular. Igual que Andrés Ollero, diputado del PP durante 19 años. Luego, ¿cómo quieren que la gente vea en el Tribunal Constitucional un órgano liberado de las presiones de los partidos? Igual que Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional hasta el año pasado, y que era militante del Partido Popular. Lo peor de todo es que el Constitucional no es una excepción, sino que se convierte en la norma. El Supremo y la Fiscalía también están colonizados por el PP, con José Manuel Maza, ese que luego tuvo que dimitir por los papeles de Panamá. La Fiscalía General del Estado alcanzó las más altas cotas de manipulación. Puso en marcha una auténtica purga para apartar a los fiscales más combativos y sustituirlos por otros más sensibles a las consecuencias políticas, es decir, que fueran más manejables. ¿Es que no nos hemos olvidado que tuvieron que dimitir fiscales generales por las presiones del Partido Popular? Todos los esfuerzos a la hora de proteger a la familia son pocos. Leyes Berlusconi que impiden investigar un delito de corrupción o tráfico de drogas a partir de 6 o 18 meses. Cibatazos, como el del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, Ignacio González. Reuniones con ministros, advertencias, como la de una magistrada de confianza a Mauricio Casals y Ignacio González. La apoteosis final de esta justicia subordinada llegó en 2011, con la mayoría absoluta del PP. Y aquel Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz Gallardón, que luego cantaba el cara al sol, dejó al PP más solo que la una, pero con los objetivos cumplidos. El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial totalmente controlados, y si no totalmente, en una parte sustancial, controlado por el Partido Popular. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Claro, con la sentencia de Rivas hacia Madrid sobre las chipotecas, hemos vuelto a comprobar la supeditación de la justicia a estos poderes fácticos. El poder del dinero llega hasta el punto de conseguir convocar un pleno de la sala para intentar cambiar la jurisprudencia y llevar a cabo un rescate judicial a la banca, cuando Díaz Picazo llevaba firmando toda la documentación previa. Ah, pero no había estado lo suficientemente despierto, y ahí vino Lesmes a decir, oye, que te has equivocado, vamos a solventarlo, que para eso estamos aquí. Lo peor es que llueve sobre el mojado. ¿Os acordáis de la doctrina Botín? Que fue una interpretación torticera que se sacó de la chistera el Tribunal Supremo para evitar que el peso de la justicia cayera sobre el otrora poderoso presidente del Banco Santander, acusado de fraude fiscal y falsedad documental. ¿O es que creéis que los bancos perdonan las deudas al PP y al PSOE? Para nada. Para salvar al presidente del Banco Santander hubo que cambiar la doctrina judicial existente y asumir el escándalo. Bueno, que protesto, ya se olvidarán. Pero ya saben ustedes, el fin justifica a los medios, sobre todo cuando hay que salvar a uno de los suyos. González Trevijano, Andrés Soñero, Pérez de los Cobos, José Manuel Maza, Rui Gallardón, Lesmes Picazo, el fallecido Mois, Trillo, en fin. El listado de personajes que han contribuido a envilecer la justicia es más extenso que la lista Falcani donde aparecían todos los ladrones que habían defraudado este país. Donde, curiosamente, también había un don Emilio que otra vez más volvía a salir indemnio. Cuando la justicia no es la misma para todos, cuando las leyes se interpretan en función de la cuenta corriente, el Estado de Derecho salta por la ventana y la ley de la selva entra por la puerta porque los leones no quieren leyes. Este concierto se lo dedico a la señora justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Recuerden, recuerden, el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. Conspiración, pólvora y traición. ¡Gracias!